Buenas noches, la arremetida de las FARC contra cinco municipios del departamento de Cauca en el día de hoy dejó tres muertos y 68 heridos. Una de las situaciones más críticas se registró en Toribío, en donde la explosión de un carro bomba dirigido contra la estación de policía además causó daños en 35 viviendas. Estas imágenes muestran como los habitantes de Toribío corrían en busca de refugio luego de la explosión de un carro bomba dirigido contra la estación de policía. Según testigos, minutos después, los guerrilleros lanzaron cilindros bomba, granadas y otros artefactos ante la respuesta de los uniformados. En el ataque, Jesús Muñoz de 75 años, Diego Palacios de 28 y un sargento de la policía perdieron la vida. Las personas a veces no miran, ¿no? El daño que le hacen a la gente civil, que es la que menos tiene que ver en esta situación. Otras 57 personas, entre ellas dos uniformados, resultaron heridas. Los civiles fueron atendidos en el hospital del municipio. En este momento tenemos un reporte de 55 personas heridas, entre graves y leves. Se ha despachado cinco ya a los hospitales de Santander de Quilichao, Cali, Popayán. Según las autoridades, más de 35 viviendas, incluida la sede de la alcaldía, la iglesia y el banco agrario, resultaron afectadas. Tras el ataque, el municipio quedó sin el servicio de fluido eléctrico ni agua potable. En Toribío, departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Mientras tanto, en Corinto, la detonación de otro carro bomba frente a la estación de policía de esa población, dejó considerables daños materiales, que aún no son cuantificados por las autoridades. 11 personas heridas, entre ellos dos policías y dos soldados, así como la destrucción total del cuartel de la policía y daños en por lo menos 30 viviendas, es el saldo que dejó la explosión de este carro bomba en Corinto, Cauca. Muy consternada la población del municipio de Corinto por esta situación que ha pasado, alrededor de las 12 y media del mediodía, pues esa explosión de este vehículo en pleno casco del municipio, a escasos 80 metros de la alcaldía. En afectación de sitios públicos, como la concha acústica, donde hacemos los eventos de la administración y donde la comunidad tiene acceso para hacer sus presentaciones. Giselle Cardona, una de las afectadas, relató que por fortuna se dieron cuenta del carro bomba y que alcanzaron a evacuar su casa, la que quedó parcialmente destruida. De verdad, no se ha dado porque habían varias personas y vieron que la camioneta echaba humo, había sido una tragedia demasiado, demasiado lamentable. Gracias al señor, simplemente se dijo hay un carro bomba, todo el mundo empezó a correr, escondimos los niños, la gente que estaba en el parque alcanzó a correr. Mientras que la administración municipal decretó la ley seca a partir de hoy y hasta el próximo lunes como medida preventiva, la población permanece militarizada. El presidente Juan Manuel Santos calificó como cobardes estos ataques de la guerrilla y aseguró que con ellos se puede estar buscando distraer a la fuerza pública en la búsqueda del jefe de ese grupo ilegal, alias Alfonso K. El almirante Edgar Sely, comandante de las fuerzas militares, identificó alias Jaimito, guerrillero de las FARC, como el responsable de los ataques en el Cauca y ofreció por él una recompensa de 100 millones de pesos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos condenó los ataques en Toribío y Corinto en el Cauca. Según el jefe de Estado, fue un ataque suicida y cobarde. Uno de esos ataques fue un ataque de suicidio terrorista. Un bandido se metió en un carro, lo aceleró, se salió del carro y ese carro entró al pueblo y explotó. No importa si hería o mataba civiles, niños, sin ninguna consideración que era el día de mercado y sin ninguna consideración con la población civil. Sely también anunció que desplazará un batallón de alta montaña y las fuerzas especiales a la zona para intensificar las operaciones. Están haciendo lo posible por distraer la atención de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas, del sitio donde les estamos arrebatando su santuario y sus madrigueras. Para las autoridades, estos ataques son una estrategia de las FARC para distraer las operaciones contra alias Alfonso Cano. Y la otra noticia que concentra hoy la atención de América Latina es la del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. Las autoridades de Guatemala, en donde ocurrió el crimen, ya tienen las primeras hipótesis sobre lo ocurrido. Las primeras investigaciones sobre el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala apuntan a que el atentado iba dirigido contra el empresario nicaragüense Henry Fariñas. Cabral murió a las 5 y 50 de la mañana cuando el vehículo en el que se dirigía hacia el aeropuerto internacional Aurora, junto al empresario Fariñas, fue interceptado por sicarios que abrieron fuego contra la camioneta. Ellos buscaron refugio acá en la estación de bomberos municipales del Trébol. Lamentablemente Facundo había dejado de existir. El artista recibió al menos 10 disparos que le causaron la muerte, mientras que el empresario resultó con heridas de gravedad. Facundo Cabral, de 74 años de edad, tenía heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y en la región del tórax, por lo que era imposible reanimarle los signos vitales. El gobierno del presidente Álvaro Colón lamentó el atentado y decretó tres días de duelo nacional por la muerte de quien calificó como una persona que estaba comprometida con Guatemala. El cónsul argentino en ese país, Enrique Baca, pidió que se realice una investigación exhaustiva e informó que el cuerpo del cantautor podría ser repatriado en dos o tres días. Vamos a exigir a las autoridades que se investigue a fondo qué es lo que ha pasado en este ato. A esta hora, en el lugar del asesinato, los seguidores de Facundo Cabral le rinden un sentido homenaje. Habló por los pobres, le cantó a la vida, le cantó al amor. Y es que Argentina también llora la partida del artista de 74 años. Él decía cosas, no cantaba, las decía, cosas que a muchos no les gustaba porque decía la verdad. Y de ahí debe venir todo este drama. En las últimas horas, las autoridades guatemaltecas encontraron uno de los tres vehículos que al parecer utilizaron los sicarios para realizar el asesinato. Facundo Cabral pasó de ser un indigente debido al abandono de su padre a ser uno de los artistas más reconocidos en el mundo por sus mensajes sociales. Y por eso, de hecho, fue reconocido como un embajador de la paz. Facundo Cabral, el más pagano de los predicadores, como él mismo se calificaba, vivió de niño la miseria en la tierra del fuego. Su padre lo abandonó y, en compañía de su madre y sus hermanos, viajaron a ese remoto lugar de su Argentina natal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La canción es la mucama que más ama a mi mujer y la que más me excita. Con esta canción de 1970, con la que empieza a ser reconocido en el mundo, Facundo abre las puertas de su casa. De niño, la casa era en las calles. Después, la casa son los cuartos de hotel. Facundo no tiene casa propia. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores. El pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. Sus dolores son sus canciones. Su humor es su verdad. Madre, hay una sola, señor. Y justo vino a tocarme a mí. Calificado como anarquista y como predicador de la protesta, Facundo no cabía en Argentina por los años de la dictadura. Por eso terminó en el exilio en México, donde no paró nunca de cantar. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo declaró mensajero mundial de la paz. Ese era Facundo Cabral, un predicador de la paz y del amor, que había elegido el cuarto de hotel que sería su último morada sobre la tierra, pero que encontró la muerte en una emboscada de la calle. Una calle como la de su infancia, donde conoció a un viejo vagabundo que algún día le presentó a Dios. Cuando un ánimo cerrado queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo Uno de los mejores amigos de Facundo Cabral en Colombia Era el cantante español Rafael Urraza, quien se radicó en nuestro país hace más de 40 años. El artista recordó la última presentación que hicieron juntos en Bogotá y algunos momentos que compartió con el asesinado cantautor argentino. Para Rafael Urraza, uno de los aportes más significativos que hizo Facundo Cabral desde su posición como artista fue fomentar la espiritualidad y la búsqueda de la paz interior en quienes eran seguidores de su música. Yo estoy seguro que Facundo era un hombre fiel, y no tanto a la política, sino fiel a la espiritualidad, a los sentimientos del alma, a los sentimientos internos. Urraza, desde su casa en Suez, Cundinamarca, destacó la imaginación de Cabral y dijo que además de sus buenas letras, su talento musical era evidente en el escenario y cuando compartía con sus amigos. Me gustaba mucho cómo cantaba. Fíjate que siempre le hablaban de la poesía, del relato, y casi nadie nunca hablaba de los cantantes. Y Facundo tenía una voz muy bonita, muy agradable, una voz aterciopelada, era muy afinado. De sus presentaciones y encuentros en Bogotá con Facundo Cabral, el artista español recordó la broma constante del también cantautor argentino Alberto Cortés cuando ambos se dedicaban a escucharlo. Y la queja de Alberto siempre era la misma. Me decía, che, todo el tiempo habla él solo. La canción de Cabral que Urraza siempre lleva presente e interpreta es No Soy de Aquí, que para él refleja la esencia de lo que era el desaparecido artista. Pero Facundo Cabral no es el único artista que ha sido asesinado y cuya partida ha conmocionado a sus seguidores. Son varios los cantantes y compositores que el mundo ha perdido debido a la violencia. El exintegrante de los Beatles, John Lennon, murió el 8 de diciembre de 1980 por cuatro disparos que recibió en la entrada del edificio donde vivía en Nueva York. También la cantante tejana, Selena, fue asesinada en 1995 por la presidenta del Club de Fans, quien fue condenada a cadena perpetua. Otro en la lista es el reconocido rapero Tupac, asesinado en Las Vegas en 1996, quien no se libró de la muerte a pesar de llevar un chaleco antibalas. En Colombia, el cantante de salsa Piper Pimienta fue asesinado el 4 de junio de 1998 mientras descansaba en el antejardín de su casa en Cali. La misma suerte corrió el cantautor vallenato Rafael Orozco, quien fue asesinado el 11 de junio de 1992 por sicarios en las afueras de su casa en Barranquilla, mientras celebraba la fiesta de 15 años de su hija. Aunque su cuerpo fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, los médicos no pudieron salvarla. En unos minutos les tendremos otras reacciones y más detalles del legado que nos deja Facundo Cabral. En otras noticias, una cámara de seguridad grabó a una mujer que utilizaba a sus dos hijos de 5 meses y de 7 años de edad para robar en supermercados y almacenes en varios municipios de Rizaralta. En este video grabado por cámaras de seguridad se ve cuando la mujer ingresa a este supermercado en Santa Rosa de Cabal. Luego de distraer a los vendedores, se ubica justo donde no puede ser vista y comienza a guardar el licor en el coche de su hijo de 5 meses de nacido, mientras su otro hijo de 7 años observa. Según el coronel Camilo Cabana, comandante de la policía de Rizaralta, el video fue clave para lograr su captura. Esta señora es capturada en un supermercado de un municipio del departamento de Rizaralta, en donde momentos antes se habían hurtado unos elementos, especialmente unas botellas de licor, en donde ella iba acompañada de dos de sus hijos. Según la policía, la mujer a quien fue dictada medida de aseguramiento, había robado varios establecimientos en distintos municipios de Rizaralta. Ya se han dispuesto unas cámaras en unos circuitos cerrados de televisión, así es que se descubre esta modalidad delictiva que estaba utilizando esta señora. El bebé y su hermano se encuentran bajo cuidado de bienestar familiar y en espera de un hogar sustituto. Desde Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Rizaralta, Freddy Gómez. Noticias Caracol. Germán Vargas Lleras, el nuevo ministro de las leyes cruciales. Las víctimas, las elecciones, la unidad nacional, los debates. Entrevista de la gran alianza periodística, Caracol Televisión, Caracol Radio y El Espectador. Germán Vargas Lleras, este lunes, en directo, desde las siete de la mañana. Vea la radio, oiga la televisión y léalo en El Espectador. Noticias Caracol. Primero en Noticias. Las autoridades investigan el múltiple crimen que protagonizó un soldado retirado en Caucasia, Antioquia. Según la policía, el hombre asesinó a su esposa y a su suegro, al parecer en un ataque de celos, pues se encontraba en proceso de separación con su pareja. Posteriormente, y al notar la presencia de la policía, el soldado se suicidó. En el ataque, la suegra del soldado resultó herida. Un joven estuvo a punto de morir en el departamento del Cesar, luego de golpear por equivocación con un machete varios explosivos, que habían sido abandonados cerca de su finca. El campesino cortaba la maleza para instalar una cerca cuando encontró los artefactos. Deimer Alonso Arena se encontraba cortando maleza para instalar una cerca al lado de esta carretera en cercanías a Río de Oro Cesar, cuando la machetilla golpeó una bolsa que en su interior tenía tres granadas de fragmentación y varios estopines. No sentí miedo. ¿Qué hizo? Le avisé al patrón en el instante y en los momentos que él iba a llamar a la policía, en esos momentos ellos venían y les comentamos. El joven campesino aún no entiende cómo no explotaron los artefactos, pues con su machetilla pudo haberlos activado. Milagro, milagro, Dios, es grande. ¿Por qué? ¿Por qué no estallaron? Porque no estallaron, sí. ¿Vieron estallado? ¿Qué le quedó? No hubiera quedado nada. Los explosivos fueron hallados a escasos metros donde a diario la policía realiza controles de seguridad. El personero de Río de Oro, Néstor Quintero, envió un mensaje a quienes dejaron abandonadas estas granadas. Yo llamo pues la atención a los grupos armados, al margen de la ley, que por favor respeten los derechos humanos. Los artefactos serán detonados controladamente por expertos en antiexplosivos de la Policía Nacional, en zona rural de Río de Oro, César Albeiro Páez. Noticias Caracol.